Tengo aquí batata dulce, está cruda y la estoy cortando en rodajas. Mira el tamaño que está quedando, ¿ves? Luego, ustedes vieron, la papa lavada, ¿vale? No le quite la cáscara, pero si prefieres, puedes quitarla. Yo prefiero así. O voy a ponerlo en un recipiente y también voy a traer otra forma de cortar esta batata dulce, pero más fina porque tienes dos opciones. O la dejas un poco más gruesa así, o la dejas muy fina con un mandolina que me encanta mucho. Mira aquí, muy simple. Ven aquí y luego quedará muy fina. Un poco de sal, sal al gusto aquí. Un poco de sal, pimienta negra. Me encanta usar la mandolina para cortar las batatas dulces. Es muy práctica y hace que queden muy finas. Aquí los condimentos son opcionales. Puedes poner los que te gusten, ¿vale, gente? Pero estos aquí son una base, una idea. Lemon pepper que me encanta demasiado. El lemon pepper es esencialmente una mezcla de limón, incluyendo la cáscara rallada, junto con pimienta molida, seca y finamente molida. Orégano al gusto también. Pimentón ahumado es mi amorcito de todo. Siempre le da ese saborcito súper especial. Además, no puede faltar el toque del pimentón dulce. Hoy no voy a añadir pimentón picante porque no lo encontré aquí. Mezcla bien aquí. Así será suficiente. Un hermoso y caprichoso hilo de aceite. El aceite hará algo maravilloso con eso. Toma todo el condimento aquí, ¿ves? Mira esto. O puedes llevarlo a la freidora precalentada que ya está lista para usar. No precalenté aquí. Está caliente, pero para no hacer ruido, ¿sabes? Lo siento. Pero tú en casa la dejas aquí. O puedes hacerlo en el horno también, que es simplemente extender en el molde. No necesitas agregar aceite ni papel manteca. Solo se extiende aquí y sigue adelante. Diez minutos. Ahí podrás apreciar cómo queda después de transcurrir estos diez minutitos. Luego, deja otros cinco o diez minutos, dependiendo de la potencia de tu freidora de cocina. Porque la gente tampoco puede hablar solo por un tiempo, ¿verdad? Porque cada uno sabe en casa los instrumentos que tiene. Ve al freidor durante diez minutos a doce. Minutos. Y también depende de tu gusto. Me gusta crujiente, como les mostraré. Mira esto aquí. Voy a mojar aquí, chupar en esta salsita. Voy a pasar a... Recetita ahora para ustedes. Mira esto aquí. Oye, si te gusta menos crujiente, también hay así. No está tan quemadito. Y mira aquí. Oye. Muy bien, mis amigos. Bien, lo recomiendo mucho. Hasta la próxima vez.